La campana sigue sin sonar El tren de las trece ya no pasa más Vivencias de un día, de años atrás Infancia en mi pueblo, lindo recordar El humo allá lejos, pocos minutos más La imagen de mis abuelos, se hará realidad Rápido el universo, hay que esperar Si la campana suena, está por llegar Hay que apurarse, hay que ir a buscar Los viajos y revistas del Tailand La fiesta ya da comienzo El tren se acerca ya Y también viene Telesca Y su valija sin malas Nos cuenta de lindas chicas En su ciudad está Le da billetes al gordo Para la grande sacar Quizás con suerte al fútbol Quizás Mañana podamos jugar Podamos jugar Si no trae la pelota Traerá Y hoy le voy a encargar El tiempo implacable Otra es la realidad Vieja maquinita Vieja maquinita Vieja maquinita ¿Dónde estarás? Qué lindo sería Volver a mirar En el horizonte Su figura observar Ya está el cambio de vías Eso marca la señal El jefe arroja El jefe arroja su aro El tren con nosotros está Rápido el muerto Hay que esperar Si la campana suena Está por llegar Hay que apurarse Hay que ir a buscar Los viajos y revistas Que caerá La travesura se inicia Corramos por el vagón Antes que el guarda nos vea Y nos llame la atención Ni todo el oro del mundo Me puede hoy devolver Toda la magia y encanto Que traía el viejo tren Poco a poco se aleja Saludemos a aquel Señor Que su pañuelo agita Diciéndonos adiós Diciéndonos adiós Diciéndonos adiós ¡Hum!